¡Hola! ¡Muy buenas, gente! ¡Bienvenidos a Carvelos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV! Muy bien, pues aquí volvemos. Voy a recoger un objeto que vi que me había dejado. Siempre le he dicho que las ventajas de... A ver, creo que era... Ah, mira, aquí hay uno. Este no era, ¿eh? Las ventajas de poder editar los vídeos es... ¿Qué es eso? ¿Dónde era? Aquí, 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 aquí. Vale, vale. Pues eso, las ventajas de editar los vídeos, que los tienes que revisionar todo lo que has jugado y claro, pues es lo que tiene. Vale, entonces, vamos a continuar la historia. Nos había dado un toque de atención Ignis a todos, al grupo entero. Nos había dicho que nos dejáramos de tonterías y que nos centramos en lo que no nos teníamos que centrar, básicamente. Así que, vamos a ver qué pasa, que ya parece que han arreglado un pelín las cosas, así que tensas. A ver, a ver a dónde vamos. Sí, vámonos. Eh, sí. Venga, pues vámonos. Ah, mira, es aquí. Mira, este. Este está muy loco, ¿eh? Se ríe, está con risa de malo y todo. A ver qué pasará en el tren. Es verdad que llevamos el coche. Claro, porque es que le mató a Luna Freya. Bueno, realmente. Uy, algo pasa. Splendid. I see. I see. Oh, yeah. A ver qué va a pasar Va a pasar algo raro, malo, no sé Algo va a pasar Va a venir el otro Veréis ¿Puedo hacer algo? No lo puedo hacer Ah, sí, puedo mirar ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? La lluvia ¿Qué es eso? ¿Es como una super tormenta o qué? Sí, eso parece, ¿no? ¿O qué es? Uy Uy, uy, uy Caballero Es como acá que viene Oye, oye Persiga ¿Habrá cosas para coger o no? ¿O tengo que perseguirle en plan a un loco? No, no, no Oye, pero ábrete Dale, dale Vale, a ver dónde está ahora A ver Aquí no hay nada Vale Vamos Corre, corre, corre Es que no es real Está en la cabeza este Ahora, ahora Después de seguirme Por todo el tiempo Es toda tu culpa ¿De qué estás hablando? ¿De verdad Deseas eso, Knocked? ¿Cómo? Ehhh Dejarle hablar A ver qué dice ¿Dónde estás diciendo que no? Sí ¿Qué bueno me haría Para hurtarte? ¿Quién se importa? Knocked Por favor ¿No podemos hablar por un seco? Nunca ¿Qué ha pasado? Bueno Eso más que un frenazo Así un golpe ¿No? ¿Qué ha pasado? A ver Hombre Venga, vamos Eh, sí Por aquí Que están mirando Están mirando algo Corre, corre Vamos Hola, hola Bueno, bueno, bueno Oye ¿Y dónde está el otro? Ahí, ahí, ahí ¿Qué es eso? Pero bueno Pero bueno ¿Por qué están atacando el tren? No entiendo nada Vamos Alá, alá, alá Pero ¿Quién dispara? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¡Hala! Vamos, vamos A ver Los detonadores Se autodestruyen Para dañar el convoy No permitas que se acerquen demasiado Y vigilan los daños Los partidos Y el tren Queden utilizados Vale ¿Pero cómo los mato? Vale Vale Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado, eh Vamos Bien O sea, hay que evitar Que se acerquen ¿No? Básicamente Vamos Vamos Bien ¿Qué pasa? Ah, vale Ahí Eh, eh Me he quedado aquí atascado Me he quedado atascado Corre, corre, corre Ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Ahí Ay, ay, ay Se ha levantado uno Lo he visto ahí Corre, corre Corre, corre Ay, ay, ay No, 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 no No, no, no Corre, corre Vale Vamos Bien Bien Vale Eh Ultra Proción Vamos Toma Hola Le ha quitado el casco, ¿no? Toma Toma Vale No veo ningún Eh, sí, 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 sí Corre, corre Vale Se supone Que ha habido una nueva actualización En el juego Y puedo jugar con Los diferentes personajes Pero no sé cómo hacerlo Vale, a ver Vale, este no Aquel, aquel, aquel Vale Vale, vamos Vale Vale Vale, vale, vale Vámonos Corre, corre Bien Vamos Ostras En serio Cuenta que ya está apuntando el convoy Proyectate con luz Y tineris Y destruir antes de que dispare La periferia Jope, pero si es que no me Corre, corre, corre Corre, déjame pasar En serio No Corre, corre Vale, vale Ostras, el tren está fatal, eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, vale Lo haré solo Eh, 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 eh Eh, 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 eh. Toma, toma, Toma. Toma. Las aronaves y perdedas han abierto fuego contra el convoy. Abórtalas con Lux y Tine y derribalas. A ver, a cuales, a cuales, a cuales, a cuales. ¿Y ahora? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Vale, vale. ¿Y cómo las derribo? A ver. Vale, ahí. Vamos. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, haz que los detonadores exploten o usan las ametralladas para derribar a los cuatro de las puertas imperiales. Vale. Vamos. Vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Corre, corre, corre. Corre, corre. Oye, no me deja. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí, me han matado. Es que no sé cómo salir de ahí. Bueno, qué fuerte. He muerto ahí. Vale. A ver si esta vez se me da mejor. Vale, por aquí. Ahí estamos. Cuidado. Ahí estamos. Ahí estamos. Ah, no, este no. Vale. Vale, vienen. Vienen, vienen, vale. Vale. A ver cuál se abre. Ábrete alguna, que se abra alguna. Vale. Esa, 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 esa. Vale. Vamos, vamos. ¿Por qué no me deja? Ahora, ahora. Oye, si hacemos esto, lo hacemos bien, ¿no? Vale. Es que no me, lo que no puedo es salir de las estas. Vale. Ahí estamos. Corre, corre, corre. 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 Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí estamos. Estamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Vamos. Corre, corre, corre. Bien, vamos Vamos, vamos Vamos Regresa al tren, regresa al tren Vale, ahí estamos ¡Ostras! ¡Mátale, mátale! ¡No! ¿Cómo? No entiendo qué ha pasado Vale, o sea, se supone que el Ardyn este Se ha hecho pasar por pronto, ¿no? Y lo que no sé es qué ha pasado por pronto O sea, ha quedado del tren o algo ¿O qué? Qué chulo esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero vamos a seguirme ¿Por qué? Si no es de noche Ah, claro ¿Cómo? ¿Qué es eso? Bueno, 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 bueno Ya cárgame primero los pequeños O intentarlo, por lo menos Vale, mía, voy a hacer una cosa Coro espectral Quiero el coro espectral Vale ¿Alguien más? Vamos a tomar No tenemos casi cosas, ¿eh? Vale, vamos Vale, me parece No, no Vale, son las luces Y me parece ver algo allí ¡Eh! Pero bueno ¿Cuánto tiempo lleváis persiguiéndome? Pero bueno Dejadme A ver Mira que te meto así Vale, vamos Pero es que están por las paredes, ¿no? Son esos bichos Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado No sé No sé si tengo que... Eh Vale, no se ha muerto Es ha muerto Tengo que ir adelante O me quedo quieto No sé Muy bien ¿Qué tengo que hacer? Yo voy pa'lante Sí, vale Estoy llegando A la parte delantera Vamos Pasa No veo a nadie Ah, vale Cuidado Vale ¿Qué suena por ahí? Ah, el bicho este Cuidado, eh Vale, vamos Vale, vale Hasta salir del túnel Pero si no me ha salido ¡Uma! ¡Hala, cangrejos! Bueno, bueno, bueno Pero es una señora Dos señoras Ah, tres, cuatro Pero qué bicho es ese Esto es normal En un viaje en tren Ostras Eso está llegando Parda Pardísimo A ver, a ver Así me gusta Que sirvan para algo Los siderios Bueno Están llamas Menudo viajecito Madre mía A ver Aparece pronto Por ahí Anda, esta Anda, esta A ver A ver Si, espera, espera un momento Espera, espera ¿Qué hiciste con tus ojos? No puedo investigar No, no Solo una enfermedad de la piel ¿Puedo ver? Ahora sí Vale Sí, sí, sí Que quiero investigar No voy a ver No voy a ver Wow, eso sucede Es un mundo cruel No voy a ver No voy a ver Por aquí Siempre hay cosas Para recoger Vale Por aquí Nada Está todo el mundo En estado de shock Ah, yo también estaría Vale, vamos por aquí Vamos 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 Ahí, ahí, ahí Ahí Bien Omni Fénix Que me viene fenomenal también Vamos 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 Vale, ahora vamos al otro lado del Del andén A ver ¿Qué hay? Si es que hay algo Ahí, sí, sí, sí Hay algo Que lo veo Que lo veo Vale Y lo que no sé Es por qué no nos atacan Estos del imperio No entiendo muy bien Mira, pobre La han dado La han dado Vale, ahí hay algo ¿Qué es esto? Vale Sí, ahora no me interesa Vale Vamos O no sé si Vamos a hacer una cosa No, no me he dejado guardar Vale, vamos a seguir Vale, ahí hay algo Bien Resisterilizol Madre mía Hola Sí, nos falta uno No creo Venga A ver ¿Dónde vamos? O sea, los cañitos O sea, los cañitos ¿Cómo? ¿Ahora es buena o qué? No debería ser parte del esfuerzo de la riqueza Tenemos un favor Para preguntar Prega En cuanto a lo que nos ha dicho No podemos permitir que los otros pasajeros Continuemos Claro, dejálo conmigo Pero ¿Quién va a conducir el tren? ¿Puedo investigar para aquí? No, no me deja, ¿verdad? Sí, sí me deja Un segundo Señal Espera, espera Ha venido por aquí Señora, señora No hables mucho Eh, eh, ahí Bien, bien Ostras Aquí tiene cosas chulas Vale, vale Si habéis escuchado la conversación O la habéis leído Suponía que lo van a hacer, ¿eh? Que esos van a conducir el El tren Y yo quiero investigar Vale, parece que haya nada más Vale, a ver Eh, gracias por el lift Estamos felices de la ayuda No puedo ver que el clima Sería tan cooperativo ¿Sabes? Claro, especialmente la gorge ¿El lugar está friando? ¿No hace sentido Lo que se llamaba la luna de Ice Es una riqueza bastante larga Uy, uy, uy Sí Pero dame más indicaciones, ¿no? Dime como Yo que sé Como es Como se llamaba Yo I'm Lady A Aranea The Commodore Ah Nothing but demons In the capital Meanwhile The crystal's just sitting there No one in the army Signed up for this God, what about the civilians? Hold up in their homes They're either lying quiet Behind closed doors Or lying dead Bueno Vale, ahora que Vale Vale, ahora que Vale Vale, vale Eh, ahí hay algo Vale, ahora me deja guardar Sí Sí, sí me deja guardar Vale, pues vamos a dejar el vídeo de hoy Aquí ha sido un vídeo guay ahí Con batallas súper chulas en el tren Y espero que os haya gustado Dadle un like Si ha sido así Poner en los comentarios Que os ha parecido No olvidéis suscribiros Podéis seguirme en las redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós